Metros 17 de marzo del año 2013 Atención, seguimos esperando un tanto inquieto el caballo Rey Negro El número 8 Ahora sí Partida, salieron los participantes de la primera carrera del programa Está retrasando Príncipe Marcos Queda en el último lugar y viene de inmediato Frank Poker A tomar la delantera, se va Frank Poker a la punta Ataca Mandarín hacia el segundo lugar En el tercero se ubica el caballo Rey Negro Hacia el cuarto hay pitrino, hay observación en la carrera Luego está corriendo en el quinto el caballo Linové con Leonel Se quedó en el penúltimo lugar el caballo Príncipe Marcos Y Wifi anda último 23 segundos y tres quintos en los primeros 400 metros Domina Frank Poker, el de Freddy Petit, la primera del programa Sin embargo el ejemplar Rey Negro, el de Valderrey por la parte exterior Igual y pasa a dominar la situación Mientras tanto Mandarín anda en el tercero cuando se acercan a la última curva Frank Poker por dentro, Rey Negro Mandarín sigue en el tercero cuando entran en la recta final Domina Frank Poker, insiste ahora Mandarín por fuera en 47 para 800 metros Mandarín por la parte exterior, corre mucho con Giancarlo Rodríguez Y viene pasando ya a dominar la primera del programa El pupilo de Aldo Traversa, le gana la primera carrera del programa Avanza Linové al final por dentro para el segundo Pero les gana el 7 Mandarín, ganó Mandarín número 7 Por dentro hay Pitrino, el 4 se metió en el segundo lugar Luego está entrando Rey Negro, el caballo Frank Poker Después Linové con el ejemplar Príncipe Marco Y el caballo Leonel y Wifi en los últimos lugares